No compres una laptop gamer antes de ver este video. Está claro que vas a inclinarte por una laptop con pantalla antirreflejante y el RGB más abundante posible. Cuando un terminal cuenta con estas características, lo más probable es que esté catalogado como gaming o para gaming, aunque mayoritariamente es más propaganda de lo que realmente te venden. Son pocas las marcas que son especializadas para gaming y están garantizadas para ello. Antes de brindarte una opción de cada gama, te voy a explicar lo que nosotros como videojugadores promedio estamos buscando. El procesador. Es el primer punto el cual tomar en cuenta. Estamos en el año 2020, por lo cual mínimo tenemos que tener un procesador Ryzen de segunda o tercera generación, o bien un Intel Core de octava, novena o décima generación. Es obvio que no es obligatorio, pero es lo más recomendado para lo que estamos buscando. Como segunda categoría, es una tarjeta video que recomendadamente no está integrada a nuestro procesador. Lo más común en las portátiles son de la marca NVIDIA. Y como tercer punto, la memoria RAM. Normalmente, las laptops de cualquier gama no cuentan con más de 16 GB, por lo que tendremos un mínimo de 8 GB, que es lo que los juegos normalmente nos piden, a 16 GB, ya que nos centraremos en los videojuegos. Cabe aclarar que toda esta lista tendrá una pantalla de 15.6 pulgadas mínimo. ¿Qué juegos podemos jugar con estas laptops? Podemos jugar los juegos más populares utilizando el 100% de poder, nada de segundos monitores ni streamear, solamente jugando. Podemos jugar Fortnite, GTA V, Rocket League, LOL, y básicamente juegos de ese estilo con los mismos requerimientos o parecidos. Te avicio desde ahora que ninguno de estos terminales se salvará del sobrecalentamiento. No afecta a corto plazo, pero no es lo más recomendable que esté sobrecalentándose frecuentemente. A fin de cuentas, no es una PC armada de escritorio que le puedas meter refrigeración líquida. Número 1. Huawei MateBook D15. En su nombre no está la palabra gaming, pero con el procesador Ryzen 5 3500U de tercera generación de 2.2 GHz a 3.0 GHz, 8 GB de RAM y una tarjeta de video AMD Radeon RX Vega 8, tenemos la suficiente potencia para correr los juegos que están mencionados anteriormente, en gráficos bajo o tal vez un poco más, depende de la configuración. Número 2. MSI Gamer. Con un procesador Core i5-9300H de 2.4 a 4.1 GHz, 8 GB de RAM DDR4, una tarjeta de video NVIDIA GTX 1050 Ti, podremos jugar con menos sacrificios del procesador. Todos los juegos ya mencionados en una calidad media-alta, dependiendo de la configuración. Si ya de plano tienes muchísimo dinero y no te importa nada en el mundo, puedes adquirir una laptop Alienware M15. Cuenta con un procesador Core i7 de octava generación, una poderosísima tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 2070, 16 GB en RAM y 1.2 TB de almacenamiento. Está sobrada para la mayoría de tareas que podemos realizar en una laptop, pero no te tienes que preocupar por cambiarla en mínimo unos 5 años. Existen opciones más baratas y más potentes hablando de PC Gaming armada, pero queda claro que estás viendo este video porque necesitas portabilidad y potencia en una misma computadora. Por eso le copié la lista anterior. Esta fue la lista de las mejores laptop gaming de este 2020. Yo soy Romat y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.